¿Te imaginas despertar en medio de una curva en la pared? Sin poder ir hacia ningún lado, sabiendo que en el momento en que te resbales, ese será tu final. La peor parte de todo, es que el final de la curva simplemente termina en un abismo sumergido en la oscuridad más profunda nunca antes vista. Si quieres saber qué pasó con la prota, quédate hasta el final, y no te vas a arrepentir en lo absoluto. Comenta qué harías tú en el lugar de la chica, y el mejor comentario será fijado, además de saludado en el próximo video. Así que, así te cuento, la curva. Todo comienza con una chica inconsciente, que en ese momento se encuentra soñando con olas de mar. Una gran tormenta pasa por su mente, y las olas de mar cada vez se vuelven más fuertes y desastrosas, cuando en ese momento, la chica termina despertando de una vez todas. Aunque solo lo hace para terminar dándose cuenta, de que se encuentra en serios problemas. La chica al percatarse de la situación, y de donde se encuentra en ese momento, incluso del gran abismo que la espera abajo, le llega un miedo incontrolable, que recorre cada parte de ella. En ese momento la chica intenta agarrarse de donde puede, pero al hacerlo, casi termina yéndose de una hacia el abismo de oscuridad. Aunque gracias a tan buenos reflejos que poseía, logra salvarse y evitar su final. La chica está demasiado asustada y alterada, mientras no puede dejar de preguntarse cómo llegó hasta ahí, o quién la puso en ese lugar, y con qué fines. La chica trata de tranquilizarse un poco para encontrar una salida, y evitar ese horrible abismo de oscuridad que la estaba esperando, y al mirar hacia enfrente, se percata de que hay una curva exactamente igual a en la que ella se encuentra, y básicamente el lugar es exactamente lo mismo, como si el constructor de aquel lugar lo hubiera hecho en perfecta simetría. La chica continúa buscando alguna salida óptima y cercana, pero solamente ve muros, y a la vez no puede dejar de pensar en el abismo de oscuridad. Aunque en ese preciso momento, del agujero comienza a salir un pequeño ruido que llama la atención de la mujer. Obviamente esto le da un poco de miedo, y más porque es un extraño rechinido del cual la mujer no sabe su procedencia. La mujer continúa agarrándose fuertemente, mientras mira hacia el abismo, para ver si puede encontrar de dónde viene el sonido. Pero en ese momento el sonido se convierte en algo más fuerte, y la mujer con mucho miedo grita para pedir ayuda. Obviamente esto es en vano porque la mujer se encuentra en medio de la nada absoluta. Enseguida el ruido del fondo deja de escucharse, y la mujer comienza a tranquilizarse poco a poco. Con mucha calma la mujer intenta levantarse, y sujetándose de la pared con mucha fuerza y como puede, comienza a llevar a cabo su plan. Aunque todo esto es contraproducente, porque por intentar hacer esto en esa curva tan pronunciada, casi termina cayendo hacia el abismo, y encima, su pie ahora ha quedado totalmente doblado. La mujer, quien tiene la respiración demasiado agitada por el miedo que le produce llegar a caerse, mira hacia el cielo esperando a que algún helicóptero pase por ahí para pedirle ayuda, o incluso que alguna persona que se encuentre por la zona llegue para rescatarla. Pero ella en el fondo sabe que eso no pasará, y cierra los ojos para tranquilizarse y pensar en algo que la ayude a salir, y evitar caer hacia el abismo. La mujer revisa una de sus manos ya que se le están cansando demasiado, y encima siente mucho dolor en ellas. Aquí se percata de que sus manos están llenas del néctar rojo que a todos nos sale cuando nos hacemos algún tipo de daño, y es que el simple hecho de estar tan aferrada a la curva le ha herido de una forma muy grande las manos. La mujer sabiendo que esto puede ser un gran problema, y sabiendo que ya no resistirá mucho más, comienza a limpiarse contra su sudadera las manos llenas del néctar. Con esto pretende tener mejor agarre, aunque verdaderamente no puedo dejar de preguntarme con qué fin quiere hacer esto. ¿Tal vez para aguantar hasta que alguien llegue a su rescate? No lo sé, comenta cuál es tu teoría. Continuando la historia, podemos ver cómo la mujer ya está al borde de caer al abismo, así que limpia su otra mano para tener mayor agarre también por esa parte. La mujer lentamente, para evitar hacerse daño, vuelve a colocar su mano en la posición en que se encontraba desde el comienzo, y con todas las pocas fuerzas que le quedan, comienza a subir lentamente por la curva para poder enderezar el pie, y acomodarse en una posición más cómoda a la torcida en la que se encuentra. La mujer poco a poco va subiendo, aunque continúa saliendo néctar rojo de sus manos porque la curva hace mucho daño. Conforme sube unos pocos centímetros, la mujer limpia sus manos cada vez, para continuar con el mismo, o incluso mejor agarre a comparación del de inicio, y parece que poco a poco va saliendo de ese extraño lugar. Aunque en ese momento, se da cuenta que en la parte frente a ella, la réplica exacta de la curva se está llenando de néctar rojo. Ella se fija en sus manos, e incluso en la misma pared en la que ella se encuentra, y se da cuenta de que conforme ella mancha su pared, la de enfrente también es manchada, o daña incluso. Ella no sabe qué ocurre, lo único que sabe es que quiere salir de ahí a toda costa, y poder ver nuevamente a su familia, abrazarla y pasar tiempo juntos. Pero a la mujer se le olvidaba el detalle de que la curva está excesivamente pronunciada, y debido a esto, la mujer nuevamente se resbala unos centímetros hacia abajo. La respiración agitada de la mujer vuelve a ser parte de ella, y sabe que probablemente no vaya a poder salir de ahí, aunque sin rendirse, vuelve a intentar subir lentamente por la curva. La mujer se da cuenta que en la curva frente a ella hay unas huellas de manos marcadas ahí, y se fija en las suyas para limpiarlas, a la vez que intentar calmar un poco el ardor que está sintiendo. La mujer vuelve a intentar subir con las pocas fuerzas y ánimos que le quedan, pero todo es en vano porque vuelve a bajar los centímetros que subió, e incluso un poco más. A la vez, los ruidos en el fondo del abismo han vuelto, y esta vez se escuchan más fuertes que nunca. La mujer está demasiado asustada y alterada, porque ya no puede limpiar sus manos, y encima le duelen mucho. Tampoco podrá sujetarse por más tiempo, y sabe que probablemente será su final, puesto que no sabe lo que le depara cayendo hacia ese abismo de oscuridad infinita. La mujer está muy exhausta, y ya no aguanta más su resistencia, al estar enganchada en esa curva tan pronunciada. Ella continúa escuchando los ruidos del abismo, a la vez que en la pared de enfrente las manchas de néctar rojo son cada vez más pronunciadas. Para su mala suerte, las nubes comienzan a rugir, y acompañado de ello, una gran y muy fuerte lluvia comienza a caer sobre ahí. La mujer no puede estar más desesperada, sabe que es su final, y que la lluvia no ayudará, pues sólo hará más resbaloso el estar en esa curva misteriosa y pronunciada. Los ruidos cada vez son más fuertes, como si la estuvieran esperando ahí abajo y alguien o algo, estuviera desesperado porque la mujer cayera hacia allá. La mujer desesperada comienza a gritar muy fuerte mientras se va resbalando, y sin saber qué otra cosa hacer, se quita un collar que traía, e intentando que le ayude en algo, se lo amarra en la mano, mientras que sabe que lo más probable es que sea en vano, y no vuelva a ver a su familia nunca en su vida. La chica termina cayendo al agujero, y al final sólo podemos ver que la lluvia continuó, por lo que incluso si hubiera resistido un poco más, la fuerte lluvia habría hecho imposible resistir en esa extraña y misteriosa curva pronunciada. Y así termina la peli.